No sé cómo te llamas que aún así vengo para hacerte la cama Ah, maricona, veo que tienes todavía la mano de odio de tinta de que te las escribiste esta mañana Hermano, vaya rival que me ha tocado Con esto es mejor quitar dieciséis avos Hostia puta hermano, otro peruano Yo pensaba que el taque ya había batallado Pero acaso no lo veis Este por la noche va fumando Parper Haze Con batallas de rap se toca todas las veces Sobre todo cuando pone las de Gaze Hermano, yo no tomo Parper Haze, ni Marble Haze Soy un fucking Harlem Shake, hermano el Basket Case ¡Dísalo! Cristiano en United, Manchester Estás dando vueltas y vueltas, pareces Michael Phelps ¿No te das cuenta que este rap no es una broma? Si quieres, el Harlem Shake, maricona Eres un rapero que ya ha pasado de moda ¿Cómo es? No, paso de moda y tú te incomodas Otra vez te acojonas El Harlem Shake no perdona Votes, toque y meto la bola No, has confundido el Harlem Shake con Harlem Ahora vengo pa' matarte Ahora voy a matarte, yo aposta Tiro el triple desde lejos como Michael Jordan Yo soy el Harlem, soy James Harlem El Rey en un Blade Runner Yo no tengo seis planes Lo siento Hamilton, soy Verstappen Pues lo siento hermano Parece que a este jardín ya le ha afeitado Todo tan piño, todo crujido Aún se cree que es negro porque le ha copiado el estilo ¡Última! My homie, my homie Estás drogado like Macaulay Culkin No soy Kevin Garnett, hoy soy Paul Pierce Te la gano, no hay Mike Flood ¡Bien! ¡Por ruido! Jurado Mike Zaybeck Lo tiene En tres, dos, uno ¡Se la damos a Mike! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!